Los dos detenidos en las últimas horas en Venezuela y a los que el ministro del interior de este país, Diosdado Cabello, ha acusado de tener vínculos con el CNI, no pertenecen a los servicios de inteligencia españoles, según han asegurado fuentes gubernamentales. La embajada en Caracas ha enviado una nota verbal al gobierno venezolano pidiendo el acceso a los detenidos con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad. Asimismo, el objetivo de la embajada española es conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria. Las autoridades del país latinoamericano también han detenido a tres ciudadanos estadounidenses y un checo, algo que ha hecho que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya negado cualquier participación de Washington en un complot para derrocar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.